Antes se dio por la venida de personas ajenas a la comunidad que vinieron y compraron predios, lotes, construyeron de pronto viviendas con el interés de una ganancia. Entonces como son personas que uno desconoce y vienen con otras expectativas, vinieron a hacer presión por medio de amenazas, de panfletos y todo esto a los líderes para agilizar el proceso creyendo que con esto ellos iban a tener un recurso económico más rápido. Eso se dio antes y sigue latente el riesgo porque con la expectativa del resentamiento la gente piensa que es una cantidad de dinero que vamos a recibir cada familia. Sí va a mejorar nuestra calidad de vida pero no vamos a recibir dinero en cantidades sino casa por casa, proyectos productivos, pero los ajenos al proceso desconocen esto y piensan que vamos a tener plata en cualquier momento, que si salimos o que si nos visitan la información y consulta por ejemplo nos traen dinero. Entonces es un riesgo para nosotros en esta vía donde vivimos que estamos lejos del casco urbano y tenemos que desplazarnos a cada momento que tenemos que hacer una diligencia. Estamos en riesgo, se ve, se ve por las personas extrañas porque el boom del resentamiento ha traído falsas expectativas para los ajenos económicas.